Música Sociólogo de carrera, periodista de profesión, Javier Valdés Cárdenas se describía a sí mismo como un militante de la mejor izquierda, poeta frustrado y un sobreviviente con amigos perforados a tiros o vencidos. El reportero mexicano dedicó su vida a narrar historias de narcotráfico, crimen organizado, corrupción, asesinatos y desapariciones. En 2003, junto con un grupo de compañeros, fundó el Semanario Río 12, especializado justamente en narcotráfico en Culiacán, Sinaloa, donde se encuentran algunos de los cárteles más poderosos de México. El 15 de mayo de 2017, Javier salía de Río 12, luego de una junta editorial, cuando a plena luz del día lo mataron a balazos. En el suelo, junto a su cuerpo, quedó el sombrero que siempre lo acompañaba. Días antes había dicho a su familia, Me voy a morir. Tenía problemas de salud, lo sabía, pero también sabía que vivía en un país donde para ejercer la libertad de expresión te juegas la vida. Y él nunca se cayó. Escribió varios libros sobre el narcotráfico, las mujeres, los niños, los olvidados, las víctimas del narco, pero dedicó gran parte de su trabajo a sus compañeros, a su gremio, dejándonos el narcoperiodismo, la prensa en medio del crimen y la denuncia, y el póstumo Periodismo Escrito con Sangre, donde compiló historias de reporteros asesinados por su labor. Parece que Javier sabía, presentía que él podía ser el siguiente, por eso prefería contar las historias en vez de contar los muertos. Cuesta trabajo creer, decía, que en un país tan grande y lleno de contrastes, con una geografía maravillosa y recursos naturales que lo harían una potencia, los intereses económicos de unos cuantos estén por encima de la gran mayoría, y el discurso con el que impongan su ley sea la impunidad, el asesinato, la corrupción, el despojo electoral, los levantones, la mordaza y el puñetazo artero, implacable a los periodistas que buscan la verdad. Fiel a la ética periodística, siempre crítico y combativo, a pesar de las amenazas y de los ataques, Javier nunca se rindió. Sin embargo, sabía que necesitaba ayuda. A este periodismo valiente, le falta sociedad civil que lo acompañe. No nos dejen solos. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir, por acompañarme. Pues voy a platicar un poco sobre mi libro. Es un libro que no contiene el espectáculo del narco como esto de que el chapo está herido y está huyendo y está acercado y casi lo detienen y se les escapó, que es puro circo, es el show mediático que lamentablemente los medios seguimos, reproducimos acríticamente solo porque el gobierno dice que tal cosa pasó y que el chapo está en esta condición. Yo lo dudo mucho. No creo que lo detengan y menos si lo dejaron salir. Estoy hablando hipotéticamente porque ya saben que en este país no hay corrupción, no hay impunidad ni hay complicidad con el narco. Mi libro tiene 11 historias, bueno, son 10 historias de hijos y viudas de desaparecidos y de asesinados. No son integrantes de familias narcas. Son hijos de periodistas, hijos de empresarios, de constructores, de policías. Yo no encontré indicios de que estas familias estuvieran involucradas en el narcotráfico. Yo había hecho historias del narco, pero desde este lado de las paredes de las casas de los protagonistas, sean víctimas o victimarios, de la calle, de los lugares públicos, de las policías, etcétera. Pero entrar a las casas de las familias de los desaparecidos y de los asesinados fue un gran reto, quizá el mayor que he tenido. Había dicho que cubrir los funerales de narcos, como Nacho Coronel o como Alfredo Arturo Beltrán Leiva, que me tocó en Culiacán, había sido lo más pesado que había cubierto como periodista de Sinaloa. Pero no, entrevistar a los niños, platicar con ellos, recoger esos testimonios, fue muy espinoso, fue ubicarme en su nivel, es decir, empequeñecer, en términos de estatura, pero engrandecer, porque son grandes ellos. Porque ninguno de ellos, de estos hijos que vieron morir a sus padres, que estaban con ellos en el vehículo, en el estacionamiento de su casa, o que esperan el regreso de sus padres, ninguno me planteó a mí la venganza, ninguno, absolutamente. Todos ellos esperan que sus padres regresen. Y ese ejercicio de esperanza, ese testimonio diáfano, noble, honesto, optimista, tierno, amoroso, es lo que a mí me hizo crecer como reportero y también como ser humano. Pero son historias muy delicadas, no hay grabadoras aquí, son testimonios fuertes, tristes, porque estamos hablando de hombres, de niños, de mujeres que lloran a solas, que lloran a oscuras, que lloran bajo las cobijas, en sus recámaras. Y yo cuento ese llanto sin lágrimas, yo cuento ese dolor, esa ausencia, porque yo creo que no hay que reproducir el discurso gubernamental de no ver a los desaparecidos, o de verlos como números, o de no ver a los ejecutados, o de verlos como números. Ahí hay una vida, hay una persona, hay sueños, hay esperanza, hay tristeza. Mi tarea como periodista fue recuperar esas historias, traerlas, regresarles la humanidad, los latidos, el torrente sanguíneo, el nombre, el apellido, sus familias. Y entonces yo digo que finalmente mi libro es un recuento de esa intimidad dolorosa, de ese dolor íntimo, de esos locos bajitos, como dijo Serrat, que sueñan, que esperan, a pesar de que no hay esperanzas, ellos tienen esperanzas, y que en muchos sentidos nos hacen recordar que somos personas, que dentro del narco no es el fenómeno espectacular de la fuga del Chapo, o de las operaciones de los Zetas, o de los Beltrán Leiva, o de Ismael Zambada del Mayo, sino ese rastro que va dejando a su paso la tormenta de balas. Es lo que nosotros como periodistas debemos contar, la humanidad que se nos va, ese patio trasero, esos despojos, las ruinas, y estos niños son esas ruinas, pero ¿saben qué? Tienen mucha valentía y mucha más vida que muchos de nosotros, que estamos acostumbrados, que parecemos rendirnos frente al narco, ellos no. Ellos están luchando, tienen esperanzas, y no se plantean, como dije ahora hace un momento, la venganza. Cuando me han preguntado a mí por qué escribí este libro, bueno, yo le echo la culpa a María Herrera Magdaleno, que espero que esté por aquí, María Herrera Magdaleno tiene ocho hijos, cuatro de ellos están desaparecidos. Es una señora cabrona, hablando en términos científicos, dura, valiente, es un ejemplo de heroicidad. Y bueno, yo escuché en un foro al que me invitó Javier Sicilia, que ella habló y dijo que nosotros los periodistas habíamos dejado de ver a los desaparecidos, y tiene razón. Yo le tomé la palabra y fui a entrevistarla a su casa. Tiene esta historia que conecta la Ciudad de México con regiones de Michoacán, de Guerrero y de Veracruz. Cuatro hijos muertos, de ocho que tiene. Cuatro viudas. Multipliquen eso, esa viudez, por la orfandad de todos esos hijos, nietos, sobrinos. Efectivamente son historias tristes, dolorosas, pero yo insisto mucho en este otro aspecto de la heroicidad. Voy a leer un poco de las historias y le apuesto mucho a que luego platiquemos sobre cada una de ellas. Son historias de Sinaloa, de Ciudad Juárez, Chihuahua, de Monterrey, de, como les dije, de esta zona de la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero. Y por supuesto viene una historia de Ayotzinapa, de este joven Julio César Mondragón que fue desollado. Esa historia viene aquí en mi libro. Y por cierto, nos faltan cuarenta y tres. Y nos faltan miles y miles y miles más de desaparecidos. Cuando desaparecido es un lugar. Roberto, con sus apenas 22 años, tiene tres niñas, una de cuatro años, la mayor, otra de dos y una más de apenas mes y medio, que estaba en la panza de su madre cuando él fue desaparecido. Previamente había vivido con otra joven y otra más, antes de haber embarazado a esta última con quien se casó. Además, la joven con la que vivía tenía un hijo que no era de Roberto, pero que él aceptó como propio. Esa muchacha había enviudado cuatro años atrás. A su esposo lo encontraron muerto a balazos. Luego de haber salido de su casa rumbo al trabajo. Pero antes su pareja fue interceptada por encapuchados y lo localizaron con el rostro desfigurado. Ahora suma una viudez más, la de otro desaparecido. Tres ausencias en total en esa corta vida. Tan corta como la vida de sus nietas. Una por cada matrimonio. Ciara Jael Corrales Andalón tiene cuatro años. Isamar Corrales Carrasco tiene apenas dos. Y Dana Roberta Corrales Rodríguez es el tesoro más reciente y apenas nació hace un par de meses en noviembre del 2014. Ciara es una niña muy hermosa que siempre está orando para que su papá regrese. Está muy delgada desde que no lo ve. Le hizo un altar a su papá. Su madre se volvió a casar y vive con otro señor. Pero para Ciara, su papá siempre va a ser su papá. Cuenta Mirna. En ocasiones la niña pregunta a Mirna. La niña lo espera, cuestiona, quiere a su papá. A veces se me acerca y me pregunta. Abuela, ¿cuándo va a venir mi papá de desaparecido? Como si desaparecido fuera un lugar. Y me dice, dile que ya se venga. Y lo único que le puedo decir es que ya, que ya va a venir. Señaló que cuando le decía que iba a buscar a su papá, la niña preguntaba si ya lo había encontrado. Le dije que se había ido a un lugar como un bosque, como en los cuentos de hadas, y que su papá se perdió en el bosque. Por eso voy a buscarlo para que encuentre el camino de regreso. Ella quiere ir conmigo a buscarlo, pegarse con las rastreadoras, pero jamás la voy a llevar. En las fotos, Ciara siempre aparece con su padre, abrazándolo y besándolo. O él a ella, varias de esas gráficas están en el altar que esa pequeña montó en su casa. No sabe, no le han dicho, que el altar es para los muertos. Mirna cuenta que todas las viudas la apoyan, por ejemplo, Dulce Iracema Andalón, Villalobos de 24 años, se la pasa publicando en el Face, que regrese el padre de su hija. Pone cosas muy bonitas, publica y llama por teléfono y dice que desea que mi hijo regrese de todo corazón. Sabe que mi hijo no se merece nada malo porque mi hijo era una buena persona. La niña que tiene dos años, Isamar, solo llama por teléfono y pregunta por su papá. Igual María Carrasco también publica mucho y lo comparte y dice que desea que regrese mi hijo. Seguido pone, mi tesoro, te extraño mi amor. Por eso sé que también les duele que están conmigo en esta lucha. ¿Cómo sobrevivo escribiendo estos temas? Bueno, yo no puedo negar que tengo problemas de salud, padezco insomnio y sí, soy llorón. Creo que llorar me sirve. Cuando escucho las historias me da mucha tristeza y cuando escribo también. Me pongo a bailar a solas porque bailo muy mal y eso me ayuda. Hago el ridículo, pero a solas. Y me echo mis tequilas, voy a terapia. Procuro no enfermarme con eso de que si me están siguiendo, si puedo salir o no puedo salir. Hay momentos en que tengo que cuidarme más, pero sé que cuando ellos decidan pueden disponer de uno porque ellos mandan los narcos. Y no sé, trato de no clavarme mucho en eso, de asumir esta tarea que me toca de contar estas historias. Entonces, entre la bohemia, la música, creo que escribir me ayuda también porque son desahogos y la terapia me ayuda a enfrentar esto, ¿no? Ahí más o menos. Gracias. Pudiéndote dedicar, pudiste haber publicado cosas más suaves, más lindas, ¿no? Claro. ¿Qué te dio? Bueno, yo veo que buena parte del periodismo en este país está besándole las huellas al poder, ¿no? Y reproducen discurso de los poderosos, del gobernador, del alcalde, del jefe de gobierno, del presidente y eso es hacer periodismo. Están las conferencias de prensa, en las ceremonias del gobierno. Pero yo creo que en la calle está la vida y la vida me da estas historias a mí. no es una elección contarlas, o sea, todos los caminos conducen al narco en muchas regiones del país donde yo vivo, ¿no? Por ejemplo, yo pudiera contar historias de los agricultores y ahí está el narco, la venta de vehículos nuevos, ahí está el narco, ¿no? Las florerías, ahí está el narco. Entonces, yo creo que es más bien cumplir con mi tarea, ¿no? No es una elección, es mi responsabilidad. Porque yo creo que hay que mover el culo, ¿no? Gastar las suelas, eso del periodismo, está en la calle y si el narco es un fenómeno cotidiano, hay que contarlo, ¿no? ¿Cómo le entras? Pues hay que ver cómo le entras, ¿no? Para que te expongas menos. Pero hay que contar estas historias, no contar muertos, contar historias de vida en medio de la muerte. Gracias. 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 Gracias.